Los germanos eran una serie de pueblos preromanos originarios del norte de Europa y se caracterizaban por el uso de las lenguas germánicas. Pese a que estas regiones fueron visitadas en la antigüedad por viajeros y comerciantes griegos, el conocimiento detallado sobre los pueblos germánicos se desarrolló más tarde, por parte de los romanos, especialmente durante los conflictos militares. Aunque tribus proto-germánicas, como los cimbrios y los teutones, ya habían confrontado a la república romana entre los años 113 y 101 a.C. en las guerras cimbrias, no se utilizó la denominación de «germanos» hasta que, unos 50 años más tarde, Julio César adoptó este término. Este nombre, posiblemente por primera vez, aparece en su obra de comentarios a la guerra de las Galias. Al parecer, Julio César adoptó el término «germanos», basándose en la palabra utilizada por los galos para referirse a los pueblos de la orilla occidental del Rhin, que posiblemente significa «vecino». En aquel periodo, para los romanos, la designación de «germanos» abarcaba a los habitantes de la vasta y poco definida región conocida como Germania, que se extendía desde la Galia hasta la Sarmatia. En esta serie de vídeos, se abordará específicamente el tema de los suegos, un destacado grupo entre los pueblos germánicos mencionado por primera vez por Julio César en sus comentarios, sobre la guerra de las Galias, también conocida como «De bello gallico». En esta obra, César relata las batallas e intrigas que tuvieron lugar durante los ocho años que dedicó a enfrentarse a los ejércitos locales que se oponían a la dominación romana en la Galia. En la actualidad, se sabe que, al igual que otros pueblos germánicos, los suegos tenían su origen en algún territorio al sur de la península escandinava o en la península de Jutlandia, ubicada en la actual Dinamarca. Concretamente, se cree que el asentamiento primitivo de los suegos se ubicaba en la zona del Mar Báltico, conocido por los romanos como «Mare Suevikun». A pesar de ello, las tribus suevas, en comparación con otras tribus germánicas, eran muy itinerantes y cambiaban frecuentemente de ubicación, ya que no dependían demasiado de la agricultura. Numerosos grupos suevos se migraron desde la región del Mar Báltico hacia el sur, estableciéndose en la zona comprendida entre el río Rin y el río Danubio, lo que los convirtió en una amenaza constante para Roma. Aunque César los consideraba como una tribu germánica, autores posteriores especificaron que los suevos ocupaban más de la mitad de Alemania, dividiéndose en varias tribus distintas con nombres diversos, aunque todas en general eran llamadas suevos. En realidad, la denominación «suevos» abarcaba a tantas tribus germánicas que en los primeros siglos daba la impresión de que este nombre autóctono llegaría a reemplazar al término «germano» utilizado por los romanos. De hecho, el término protogermánico «suevo» podría derivar de algo similar a «mismo pueblo» o «nuestra propia gente». Como alternativa, también se sugiere que podría tener origen en una palabra celta que significa «balabundo». El historiador romano Cornelio Tácito hizo referencia a los suevos, aunque denominó suevos a todos los pueblos germánicos del este, como alamanes, cuados, marcómanos y turincios. Según Tácito, en su obra «Germania», los guerreros suevos adoptaban la práctica de peinarse el cabello hacia atrás o hacia un lado, atándoselo con nudos. Supuestamente, esto se hacía con el propósito de parecer más altos e imponentes en el campo de batalla. Tácito señaló que esta moda se extendió entre los jóvenes guerreros de las tribus germánicas vecinas. Entre los suevos, el nudo en el cabello era llevado por hombres de edad avanzada como símbolo de estatus, que, distingue al hombre libre del esclavo. Los nobles más ricos entre ellos llevaban nudos más elaborados. De hecho, se han encontrado peinados con nudos suevos en las momias de los pantanos ubicadas en Osterby y Dagen, localidades cercanas al distrito de Rendsburg-Ekernforde, en Stresby Holstein, Alemania. Además, las pruebas sugieren que los suevos adoptaban este distintivo estilo de peinado, tal como se refleja en la iconografía histórica de la columna de Trajano, el caldero de Mussov, el tropaión Trajani, una escultura de bronce que representa un germánico arrodillado, y una tetera de bronce encontrada en las proximidades de Lebor, en Polonia. Como se ha mencionado anteriormente, Julio César, en sus roles tanto de cónsul como de gobernador de la Galia, dejó constancia de la presencia de los suevos en su obra Comentarios sobre la Guerra de las Galias, describiéndola como la mayor y más belicosa de las tribus germánicas. En esta narración histórica, César relata que durante la Guerra de las Galias en el primer siglo antes de Cristo, después de su exitosa campaña contra los selvecios, él mismo estableció contacto con los pueblos germánicos que se encontraban al este del Rin. Uno de los episodios más destacados fue la intervención militar de los germanos, específicamente los suevos, en la Galia. Este acontecimiento ocurrió alrededor del año 72 antes de Cristo, durante un conflicto entre las tribus celtas de los arvernos y los sécuanos, que estaban enfrentadas en guerra contra los selveos. Al parecer, la causa de este enfrentamiento estaba relacionada con asuntos comerciales. En medio de esta disputa, los arvernos y los sécuanos solicitaron la ayuda de un líder suevo llamado Ariobisto. Este líder germano cruzó el río Rin para respaldar a los arvernos y a los sécuanos. En su horda, lo acompañaban diversas tribus germánicas, entre las cuales se encontraban los arudes, los marcomanos, los trívocos, los bansiones, los németes, los eudusios y los suevos. Se sabe que Ariobisto hablaba galo con fluidez y que tenía dos esposas, una de origen suevo y la segunda, resultado de un matrimonio político con la hermana del rey Boción de Nórico. Alrededor del año 60 antes de Cristo, los eduos sufrieron una derrota devastadora a manos de las fuerzas combinadas de los sécuanos, arvernos y suevos en la batalla de Majetóbriga. Este enfrentamiento, que tuvo lugar cerca de la ciudad secuana de Majetóbría, actualmente conocida como AMI, contó con la participación crucial de los 15.000 guerreros liderados por Ariobisto. Después de la batalla, los egos experimentaron la pérdida de todos sus nobles, senadores y caballeros, quedando sometidos al dominio de los sécuanos y comenzando a rendirles tributo. Debido a la tradicional alianza entre los eduos y los romanos, se vieron obligados a entregar rehenes, incluyendo algunos nobles, como garantía de que no solicitarían ayuda a Roma ni se levantarían nuevamente en armas. Por su parte, Ariobisto y sus seguidores se apropiaron de un tercio del territorio perteneciente a los eduos y establecieron alrededor de 120.000 germanos en la región. Los pueblos germánicos, sin embargo, tenían sus propias prioridades centradas en establecerse en territorio celta, tanto entre los sécuanos como entre los eduos. En consecuencia, Ariobisto exigió más tierras con el propósito de repoblarlas con colonos germánicos. Por lo tanto, los sécuanos, antiguos aliados de Ariobisto, se vieron forzados por éste a ceder otro tercio de sus tierras más fértiles, ya que unos meses antes habían llegado 24.000 germanos de la tribu de los arudes, quienes necesitaban tierras y viviendas. Ante la amenaza común, los sécuanos se aliaron con sus antiguos enemigos, los eduos, y decidieron confrontar a los invasores germánicos, pero fueron derrotados en el conflicto. En el ese mismo año, el noble y antiguo senador Edu Diviciaco, que había escapado de la masacre de Magetobriga, viajó a Roma y compareció ante el Senado para pedir ayuda militar considerando a los romanos como aliados, tradicionales de los eduos. En la capital, Diviciaco fue huésped de Cicerón, quien elogió su conocimiento de las artes de la adivinación, la astronomía y la filosofía natural, llamándolo druida. Al igual que numerosos aristócratas de diversas tribus galas, buscó encontrarse con César en una asamblea general para expresarle sus felicitaciones por la victoria sobre los selvecios. En este contexto, Diviaco aprovechó la ocasión para solicitar a César que interviniera contra Ariobisto. Estas peticiones de ayuda proporcionaron a Julio César la justificación ideal para expandir su participación en la Galia, presentándose como un salvador en lugar de conquistador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!